¡Hola! 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 Fuimos dibujados y creados por alumnos de escuelas argentinas. ¡Digi Aventura! En nuestra DigiNave, o DigiNave Binaria, cumplimos misiones y ayudamos a todos los chicos del país que quieren saber sobre educación digital. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Somos los superhéroes argentinos de la educación digital! Con una computadora hoy se puede hacer de todo. Desde hablar con amigos, buscar información, hacer música. Hasta este video que están viendo ahora está hecho usando una computadora. ¿Pero cómo hacen las computadoras para hacer de todo? En esta serie vamos a anotar las respuestas a los interrogantes del mundo digital que nos rodea. ¿Hasta dónde van a llegar con los robots? ¿Hasta dónde? ¡Hasta el espacio, Caro! Hay conectores digitales que funcionan en valores de 1 y 0. Que sirven, por ejemplo, para prender y apagar cosas. La luz, un motor, lo que quieras. Antes éramos sólo usuarios de la red. Ahora somos los protagonistas. ¿Lo compartimos? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!